hola amigos como están en esta mañana quiero compartir con ustedes una técnica que se utiliza mucho sobre todo cuando tenemos cultivos de tomate eso no quiere decir que no pudiéramos usarlo en otros cultivos como la lechuga que tengo acá o el brócoli o las rúculas se puede utilizar en exactamente todo porque va a ser su trabajo verdad pero si ustedes quieren tener una explosión por ejemplo en el caso del tomate en particular como el que tengo acá de flores no sé si se los logran apreciar dejen dejen hacer cambio de cámara explosión de flores por donde es por donde se les vea verdad como estas plantas que tenemos aquí que por donde sea estamos viendo y frutos e inclusive miren esa belleza tienen este tipo de resultado les voy a enseñar cómo y cuáles son las dosis para la aplicación foliar de lo que sigue lo que sería el calcio y boro verdad el calcio tiene un un trabajo que fortalecer las paredes celulares de las plantas verdad eso nos va a ayudar ya que por ejemplo cuando los tomates cuajen ustedes saben que ellos van a tener un gran peso aquí verdad esta rama va a poder soportar todos los frutos y el caso del boro aparte de ayudarnos a movilizar minerales verdades nutrientes que son muy móviles en las plantas también nos va a ayudar a amarrar el cuaje de los de los frutos y también nos va a ayudar a que podamos tener mayor floración o sea incrementar la floración en las mismas plantas sencillos a incentivarla para que tiene muchos más flores y al ser una aplicación foliar nosotros vamos a ver los efectos mucho más rápidos así que vamos a vamos a hacer la preparación también les voy a poner las las dosificaciones verdad por litro que se utiliza para la preparación del mismo y la cantidad que se aplica por semana y en el caso de por ejemplo que no tengamos los nutrientes calcio y boro como tal aunque se pueden comprar diferentes agroquímicas agropecuarias y fertilizantes foliares de calcio y boro que es mucho más fácil obviamente pero bueno tiene un costo y si ustedes son de los que tienen sus propias sales minerares para preparar sus soluciones madre entonces podemos aprovechar eso y no solamente eso sino que vamos a potenciar un poquito más verdad y como otras con otras sales minerales y por ejemplo vamos a utilizar lo que es el trato de calcio verdad para aportarle el calcio del a la fertilización hoy vamos a utilizar el fosfato y mono potásico verdad y que va a tener fósforo y potasio eso nos va a ayudar tanto aún más y para el cuaje de los frutos verdad que estén bien rellenos y vamos a utilizar los microelementos en el caso mío porque yo utilizo microelementos que vienen todos en un mismo envase pues en polvo el kit de microelementos vamos a utilizar porque los microelementos contiene boro y contiene todos los otros microelementos zinc etcétera manganeso así que vamos a vamos a hacer entonces la vamos a hacer entonces la la preparación del fertilizante quédense conmigo ok amigos para la preparación del fertilizante foliar que les estoy comentando vamos a necesitar obviamente una báscula gramera vamos a necesitar ya yo los tengo dividido acá y nitrato de calcio fosfato mono potásico y microelementos verdad ok la dosificación que vamos a utilizar aquí es la siguiente de nitrato de calcio vamos a utilizar 5 gramos por litro de agua toda esta dosificación que les estoy comentando es por litro de agua entonces ustedes pesan 5 gramos lo mantienen ahí fosfato mono potásico de igual forma 55 gramos y de microelementos vamos a utilizar 2.5 gramos vamos a utilizar la mitad aquí yo me pase pero solamente voy a utilizar la mitad de esto porque voy a utilizar de los microelementos menos cantidad porque los microelementos es mucho más fácil que la planta los absorba y los mueva entre entre todas sus partes a diferencia de los macroelementos verdad entonces por esa razón vamos a utilizar la mitad de cantidad ok acá ya yo tengo un litro de agua entonces vamos a proceder a hacer la disolución ok acá tengo un pedazo de tubo de pvc bueno que voy a agitar recuerden que siempre debe agitarse con artefactos plásticos o madera y vamos a colocar primero el nitrato de calcio para entonces hacerla la dilución obviamente yo lo estoy haciendo a modo ejemplar verdad en un litro de agua si ustedes necesitan ustedes quieren hacer 15 litros de agua o sea simplemente hacen nada los cálculos y lo multiplican y listo entonces agitamos para que se vaya disolviendo como el nitrato de calcio viene granulado es un poquito más difícil o más tardío que se haga la disolución entonces hay que agitarlo bastante bien ok luego de eso entonces agregamos los 5 gramos de fosfato mono potásico ya se disolvió y entonces colocamos 2.5 gramos verdad es más voy a voy a atarar la de nuevo y hace nuevamente la dimensión y vamos a colocar solamente los 2.5 gramos lo que pasa es que es un poquito complicado con esta 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 pesa gramera que me tire 2.5 gramos exactos de verdad o me tira 2 o me tira 3 porque no está no es muy sensible entonces voy a aplicarle los 3 listo tenemos entonces 3 gramos aquí el cual vamos a entonces a diluir acá en el caso mío el tono verdoso es por el hierro que contiene ya la los microelementos entonces se tendrá así medio verdoso no sé si logran apreciarlo ok y ya tenemos nuestra nuestra fertilización nuestra disolución nutritiva por decirlo de alguna forma para aplicaciones foliares y otra cosa que sí me gustaría comentarles vamos a hacer cambio de cámara ok otra cosa que me gustaría comentarles tienen cómo van esas bellezas qué sucede que normalmente hay dos formas de aplicar fertilización foliar para de forma preventiva o para de forma preventiva como corrector de carencias nutricionales o como aporte para el cuaje de frutos verdad en el caso de las tomateras vendría normalmente siendo este el caso verdad para poder que amarre y tenga mayor floración pero qué sucede y en mi caso particular bueno en los casos de que la de la de los que hacemos cultivos en en temperaturas muy altas en temperaturas muy altas miran ahorita mismo son las 9 y 9 y algo y ya tenemos 30 y ahí dice el 30 y algo de 35 ya creo de temperatura bajo el inverderro por eso es que estoy sudando como loco pero en este caso vamos a entonces a matar dos pájaros solo tiro porque les digo esto porque viendo las plantas me he dado cuenta de que posiblemente tengo deficiencia de calcio como podemos ver aquí por ejemplo porque sucede esto eduardo si tú tienes bien la solución nutritiva y yo le tengo muy buena cantidad de calcio a la solución nutritiva en en el estanque bueno recuerden que a lo mismo que pasa con las lechugas lo que a nosotros no como se dice más nos puede causar dificultad aquí es el calor el calor no es que yo mi solución nutritiva no tenga calcio sino que a la planta se le hace más difícil en estas temperaturas altas absorberlo y hacerlo llegar hasta las hojas más 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 altas verdad por eso es que la mayoría de la mayoría no siempre es así de la deficiencia en el caso se ve siempre en las hojas de arriba o en las hojas que están saliendo como por ejemplo acá entonces aprovechamos para quitarlo un chupón este de aquí no sé si es un chupón o no así que porque es tan grueso como el otro entonces no sé qué que vendría haciendo aunque debería quitarlo que a mí me parece un chupón pero vamos a dejarlo ahí entonces por eso no es que yo tenga deficiencia de calcio en la solución nutritiva sino que simplemente por las calores se hace difícil para la planta poder absorberlo y llegarlos hasta allá arriba entonces por eso en este caso en particular vamos a hacerlo el propósito principal era para el cuaje de frutos y amarre y las paredes celulares de la planta con el calcio pero vamos a entonces a matar dos pájaros un solo tiro y vamos a hacerlo para ambas cosas cuándo se debe aplicar o sea en qué tiempo del día la fertilización foliar debe ser aplicada siempre en horas de la mañana entre más temprano mejor si ustedes pueden a las 6 de la mañana que apenas que le empiecen a caer los rayos de luz las plantas entonces abren sus estomas y se le hace mucho más fácil la absorción de los nutrientes que le estamos aplicando por eso es que no aplica bien para las horas de la tarde porque ya la planta se está preparando para la hora de la noche donde hacen otro proceso verdad y empiezan a cerrar los estomas no tendría sentido entonces hay que hacerlo durante la mañana ya a esta hora y yo no me quiero arriesgar a aplicar no me quiero arriesgar a aplicar aunque podría hacerlo aplicarlo todavía así que yo voy a esperar a hacerlo mañana en la mañana verdad para hacer la aplicación foliar de las plantas y hacerlo bastante temprano a eso de las 7 de la mañana ya tener que estar fumigando fumigando no es haciendo la la aplicación foliar otra cosa está esta aplicación foliar no solamente le sirve para los tomates o hortalizas de frutos que ustedes están haciendo en tal caso de que ustedes también pudiera tengan a la disposición fosfato monoamónico también pueden agregarle 5 gramos de fosfato monoamónico porque en el caso de de hortalizas de frutos o de árboles frutales porque estos sí señores también funciona para los limones para la naranja para todo tipo de árboles cuando está en etapa de pre floración floración y cuaje de frutos así que pueden utilizarlo en toda esa etapa con qué frecuencia yo les recomiendo que lo utilicen una vez por semana máximo dos como siempre les digo hagan pruebas verdad hagan pruebas probando una vez por semana a ver cómo les va y cómo va reaccionando las plantas independientemente que yo les diga más o menos las dosis esas unas dosis esas dosis son de guía verdad esas dosis son de guía y ustedes siempre deben hacer sus pruebas porque yo tengo una calidad de nutrientes y ustedes pueden tener otra calidad de nutrientes pueden haber algunos que sean un poquito más fuerte que otro y todo lo demás como vemos ya ahí viene uno de los frutos acá ya votó todas las las amas a otra cosa que recuerden siempre si tienen tomate polinizar se hace haciendo así sobre todo los que también bajo en verdadero para que se polinizar ya que si no tienen la posibilidad de que lleguen las abejas u otros insectos polinizadores en garantizar eso como les iba diciendo y ya ellas ya ellos vienen con sus frutos ahí ya todas vienen trayendo sus frutos no se no se aprecian demasiado pero ahí por ejemplo ya se ve que vienen los frutos así que nada más hay cuestiones de esperar a veces no se desespera un poco no así que recuerden si tienen problemas de coja de frutos con sus plantas de limón con su tomatera en el caso particular mío que yo estoy acá y ya con ganas de comer tomate y pueden hacerle esta aplicación foliar y bueno las rúculas miren el tamaño de las rúculas siempre me gusta darle un paseíto por el invernadero de cómo van evolucionando miren el tamaño de esa hoy la saco hoy la saco porque ya tengo demasiadas cosas en el barcal nada más con estos tres brócolis que creo que voy a sacar ese de ahí lo voy a quitar y voy a quedarme con dos porque tengo un pedido especial de lechugas y acá tenemos el lechuga starfighter de rick swan miren cómo van esas bellezas miren la diferencia de la germinación a diferencia de las de las brasileras que ya habían perdido bastante esta de acá son unas lechugas romanas en sasa de vamos a ver cómo nos va porque se supone que son para clima templado esto que tengo por aquí son ajíes acá le llamamos aquí trompito que se usa para sazonar estas son las lechugas de bebo expectation sin mal no recuerdo el nombre y así es como vamos señores vamos a ver cómo evolucionamos creo que voy a tener que hacer unas modificaciones aquí en este sistema porque se me está creando un microclima muy fuerte y creo que eso me puede estar afectando en algunas en una alguno unas plantulitas de éstas porque se crea una especie de vapor entonces voy a tener que ver cómo soluciono eso para que para que no suceda así que amigos un gusto poder hacerles nuevamente un vídeo más recuerden que estamos disponibles para soluciones madres en el área de panamá tenemos para la venta y tenemos canastillas hidropónicas también y cualquier duda consulta no de escribirme en los comentarios que yo siempre le respondo eso sí con respeto siempre ya los comentarios necios porque esto se hace con respeto no todo el mundo tiene su forma de opinar o lo que sea pero con su respeto ya esos comentarios que no que no no llevan ese respeto se les elimina y recuerda activar la campanita suscribirse al canal vamos a tener mucho más contenido y esto lo hacemos gracias a ustedes recuerden siempre el trato de recordárselo trato de recordarles que esto lo hacemos para ustedes ustedes son el motor de que mueve todo esto toda esta iniciativa de poder trabajar y vivir de lo que a uno le gusta verdad entonces este es un comienzo y espero que que podamos atraer muchas más cosas tenemos muchos planes de hacer cambios acá en estructurales del invernadero hacer algo un poquito más profesional pero todo eso lo voy a poder solamente hacer con la ayuda de ustedes solamente con la ayuda de ustedes así que por favor dejen su like su comentario por favor compartan este vídeo de sus amigos a las personas que creen que le pueda interesar que quieran tener un huerto hidropónico a su casa si es posible en cualquier tipo de temperatura inclusive en las más bajas así que si podemos si podemos señores así que muchas gracias y saludos